Esta imagen es la que marcó un antes y un después en una familia y sobre todo en una mujer. Que hoy encima de estar viviendo el peor momento de su vida después de la muerte de su marido, tiene que afrontarse a un problema. Por eso estamos en vivo y van a entender de qué se trata todo esto. Así que les pedimos que nos acompañen porque tiene que ver con una historia que después de un accidente revela algo que puede ser verdad o no. Un reclamo que puede ser cierto o no. Acá en el piso se van a enterar que hay una mujer que está embarazada. Y viene a reclamar todo por su hijo. Viene a reclamarlo todo por su hijo. Hay una esposa que está con el dolor máximo de haber perdido a su marido. Y encima en este mar de dudas, tanta gente que se empieza a involucrar y un montón de respuestas que quedan casi en el tintero, sin saber porque hay una persona que lamentablemente falleció y que no está. Esto es reciente, así que les pido que nos acompañen. Estamos arrancando y les pido que tengan la paciencia necesaria para entender qué es lo que está pasando. Porque de verdad que a nosotros también nos cuesta entender, ¿no? Que a través del dolor o del duelo aparezca una persona a reclamar algo que todavía no sabemos si es cierto o no. Esta es una foto que es horrorosa, ¿no? Volver a ver la foto de un accidente, de cómo quedó hecho pelota un auto después de haber chocado en una ruta y después de que acá hayan fallecido personas. Hoy nos vamos a meter en una historia donde seguramente se van a revolver un montón de situaciones. Así que les pido que nos acompañen. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Gracias por estar, ¿eh? A ver. Yo imagino que esto te revuelve el estómago y te hace recordar cosas horribles porque tu marido falleció acá. Sí. ¿Qué te está pasando y cuál es el problema que tenés? Estoy mal porque hace una semana llegó a la puerta de mi casa una chica diciendo que es la novia de mi marido y que está embarazada. Te golpeó la puerta y te dijo que está, sí, soy la novia de tu marido y estoy embarazada sabiendo que encima tu marido falleció en un accidente. Sí, hace tres meses. Hace tres meses mi marido falleció en un accidente. Yo imagino que recién estás atravesando todo el duelo, ¿no? Sí. Preguntarte por qué, enojo de soñar con él, de abrazarlo, de un montón de situaciones que nada, deben ser muy personales. Sí. Hoy estás plantada acá porque venís a defender la memoria de tu marido, venís a defender qué. Vengo a defender, sí, la memoria de mi marido porque no está y porque yo sé lo que era mi marido, mi marido era una persona intachable. ¿Pero es que apareció una persona de la nada y viene a reclamar qué? De la nada. ¿De la nada? Vino, golpeó mi domicilio y me planteó la situación de que ella es la novia. ¿Y qué decís? Que es una cuestión de plata, o sea, que como está embarazada, viene a sacarte plata o viene a pedirte plata. Yo creo que es una oportunista. ¿Y vos sentís que tu marido puede haber sido capaz de hacer algo así o no? No, Nico. Mi marido era intachable, era buena persona, muy compañero. Ok. Teníamos proyectos. Ok. Planes después de que cerró un buen negocio y nada, y ahora esto está pasando. Ahora es increíble, ¿no? Están viendo a una mujer que, digo, se le desmorona a su compañero de vida, no está, y que encima se tiene que bancar, que hoy acá, enfrente de ella, está esta persona que viene a reclamar algo que no sabemos si es cierto o no es cierto. Y está bueno que por lo menos busques exponerla, ¿no? Sí. O busques exponer la situación porque decís que tu marido es intachable. Vamos a ver. Exactamente. Vamos a ver quién es ella, qué es lo que quiere. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. ¿Cómo estás? A ver. Estamos en una situación que es difícil, ¿no? Digo, hay todo un clima, no lo quiero decir de esta forma, pero sí, es un clima de duelo. Vos estás embarazada. Sí, yo estoy embarazada de tres meses. Y vos sostenés que estás embarazada del marido de ella. Sí. Y lo decís con la aliviandad, sí, digo, lo digo porque ella lo niega, dice que su marido jamás podría haber hecho eso. Empecemos a hablar un poquito, a ver, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te empezaste a relacionar? ¿Por qué decís que es el marido de ella? Bueno, yo lo conocí hace un año, más o menos. ¿Lo conociste hace un año? Ok. En Mar del Plata. ¿Vos vivís allá? Claro. Ok. Y la verdad que con él es todo maravilloso. Es una gran persona. Ok. Pero sí, yo sabía que él estaba en pareja y que nada, que la quería dejar porque no la aguantaba, que no la quería, que estaban pasando una situación difícil, era una crisis. ¿Vos sabías que él tenía una esposa? Sí. ¿Vos sabías que él estaba casado? Sí, pero yo sabía que la iba a dejar. Él te decía que la iba a dejar. Exacto. Que iba a terminar la relación porque la cosa no iba a más. Sí. Y entonces iba a empezar una etapa de vida con vos. Claro. A ver, pará. ¿Estaba todo mal con tu marido o no estaba todo mal? No, Nico. Bueno, ven, se dan cuenta, digo, como que parece que son dos mundos distintos. No. No estaba todo mal. No. Mar del Plata en tu marido, ¿aparece en algún momento en la vida de ustedes? ¿Mar del Plata tiene algo o no? Él hacía negocios y viajaba mucho para Mar del Plata. ¿Pero qué estaba? ¿En el ambiente pesquero? ¿Qué hacía? ¿Tenía alguna empresa algo? Sí, tenía una empresa pesquera, exactamente. ¿Que viajaba todo el tiempo a Mar del Plata? Viajaba para todos lados. Mar del Plata era uno de los lugares donde él iba a seguir. Ok, ok. Bueno, Mar del Plata es un lugar. ¿Vos vivís en Mar del Plata? Sí, yo vivo allá. ¿Ustedes no se conocen? O sea, no tienen ni idea. No, no, no. O sea, ella apareció, golpeó la puerta. Yo no sé. A ver, ¿y vos por qué? ¿La vas a buscar a ella en busca de qué? ¿Qué estás buscando? Bueno, yo estoy embarazada. Ok. Estoy de tres meses y nada, vengo a reclamar lo justo. Es mi hija y para mí es muy importante. Nada, quiero ver, vengo a reclamar lo justo, mis cosas, lo que corresponde. Lo económico, digamos. Exacto. O sea, vos venís a hacer un reclamo económico por tu hija. Sí. Por tu hija que estás convencida que es del marido de ella. Sí. O de tu pareja, porque si no queda mal decirlo, ¿no? Porque es increíble que después del accidente o después de una situación tan grave, uno entiende que empiezan a surgir un montón de preguntas cuando las cosas no están claras, ¿no? ¿Este accidente dónde fue? ¿Qué fue? ¿En la ruta de Mar del Plata a Buenos Aires? En la ruta 2. En la ruta 2. Y ahí lamentablemente fallece. Él venía de Mar del Plata. Él venía de Mar del Plata. De cerrar un negocio con sus socios. Ok. Y tuvo el accidente este fatal. Y ahí murió. Donde ahí falleció. ¿Cuántos eran ahí? ¿Cuántos había? ¿Él? ¿Alguien más? Él y sus dos socios. O sea, eran tres personas adentro del auto. Tres personas, sí. ¿Y los tres murieron? No. Uno de sus compañeros quedó vivo. O sea, murieron dos y sobrevivió uno. Y uno sobrevivió. Hay una persona que sobrevivió al accidente. Exactamente. A ver. Vos hoy venís, digo, uno tiene que estar muy seguro porque es una situación sumamente delicada. Nosotros también nos exponemos a una situación en la cual decimos, bueno, confiamos en las dos partes. Hay un gran trabajo de producción. Digo, para que vos estés acá, vengas de Mar del Plata, estés acá, para que ella con todo el dolor del mundo también tenga la oportunidad de poder hablar. Vos estás convencida que estás parada más que nada por tu hija y por tu embarazo, ¿no? Exacto. Sí, yo vengo con la Clamón, lo justo. A ver, déjame entender algo entonces. Sí. Antes del accidente. Él venía de Mar del Plata hacia Buenos Aires, tiene el accidente, muere él, muere su amigo, queda una persona viva. Ahora, ahora, si uno viaja de Mar del Plata hacia Buenos Aires, entiende que, no sé, después de cerrar un negocio, como dijo la mujer, vos lo cruzaste ahí, estuviste con él. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Sí, bueno, la última vez que lo vi fue cuando, nada, organizamos una fiesta porque le estaba yendo muy, muy bien en los negocios. Y ahí le conté que yo estaba embarazada. Pará, déjame, déjame ir hilando porque también va a ser complejo. Él fue a Mar del Plata. Sí. Bueno, te lo pregunto a vos, a ver si coincidimos en algún punto en la historia o no. ¿Qué él va a Mar del Plata, qué a cerrar un negocio o iba seguido, cierra un negocio en Mar del Plata? Iba seguido y fue a cerrar un negocio importante. Fue a cerrar un negocio importante a Mar del Plata. A Mar del Plata, él era de viajar siempre. Pero, ¿qué venía? ¿Después de una fiesta y tuvo el accidente o no tuvo ninguna fiesta? ¿No tenés idea? Porque yo no tengo idea de la fiesta. Pero era un tipo que le gustaba la fiesta, le gustaba celebrar. Sí, 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 le gustaba reunirse con sus amigos. Pero era un tipo tranquilo. Era tranquilo, pero le gustaba así, cerraba. Celebrar. Ah, celebrar, exactamente. Ok, déjame ver esto. Déjame ver esto. Seguro mañana, vamos a cerrar el negocio a Mar del Plata. ¡Vamos, Mar del Plata! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. O sea, estos eran los videos que subían ellos antes del accidente. Sí, 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 sí. ¿Puede ser un garrón o no? Porque también es un recuerdo de mantenerlos vivos y decir qué bueno, honrarlos, ¿no? Sí, siempre. Cada tanto lo ves. Él era de festejar, de... Un tipo alegre. Claro, un tipo alegre, sí, sí, sí. Un tipo alegre. Ahora... Una buena persona. Pregunto, ¿no? Porque si vos estabas en esa fiesta en Mar del Plata cuando le dijiste que estabas embarazada. Sí. ¿Cómo se lo tomó? Estaba muy contento. Muy contento. Estaba muy... O sea, decía que es como la... No puede haber situación mejor. Acabo de cerrar un negocio que es el negocio importante o que me va bien. Y después me entero que iba a ser papá. Exacto. O sea, para vos era felicidad pura. Yo creo que sos una oportunista. O sea, te estoy inventando la historia calza perfecta. A ver. Yo creo que yo sí. Vos sentís que sos una oportunista. Sí, sí. Voy a anotar algo, ¿no? También. Creo que busca algo ella. A ver. Vamos a una cosa. ¿Qué tal, Laurita? Bienvenida. ¿Qué tal, Carp? Hola, Silvita. Bienvenidos a los tres. A ver. Acá hay una oportunidad o acá calza justo el relato de una persona que sabe muy bien lo que pasó y que sinceramente, nada, bueno, vine a contar que también está embarazada, va a ser mamá. Hay una mujer que está viviendo un duelo gigante. A ver, Silvia, ¿qué ves? Entonces, si la tenemos acá, si me permitís, directamente. Rocío, ¿qué buscas? Yo busco y vengo a reclamar lo que es justo. Yo estoy embarazada. Mi marido jamás hubiese hecho lo que... Engañarme. Permíteme, Andrea. Quiero llegar. Comparto tu dolor, ¿sabés? Así que te quiero ayudar y quiero saber realmente, y no estoy en contra tuyo, pero realmente quiero saber a dónde querés llegar porque creo que hay detalles que podrías evitar. Es muy doloroso que vos le digas a ella que el marido, que ya no está, hablaba mal. Ponele que sea cierto, que yo no le creo, linda, ¿eh? No le creo. Pero aún cuando fuera verdad, no me parece ético y además me parece innecesario. Por eso te pregunto qué buscás. Porque si no es necesario que la entierres así, que la embarres así y que le provoques semejante dolor. ¿Sabés que murió su marido? Pero ella busca la plata, digo, de su pareja también, ¿no? Por su hija. ¿Qué busca? Digo, perdón. Pero además, llévate la plata, pero limpia. ¿Por qué la ensucia? Perdón, perdón, perdón. O sea, acá estamos diciendo que falleció el marido de ella y si fue pareja de ella también, ella era su amante, que no tiene carga afectiva también. A ver, Carp, a ver, a ver. Estoy totalmente en contra de lo que está diciendo. Es el papá de Silvia, ¿eh? A ver, Carp, a ver. Andrea, cruel. Cruel que Andrea, terrible. ¿Qué te pensás? ¿Qué era tuyo el marido? Sí, nos íbamos a casar. ¿Qué te pensás? Perdón, con respeto, disculpe. ¿Qué te pensás? ¿Qué no tenías secretos? No, conmigo no. Exactamente. Te digo algo y te enterás por mí. Todos tenemos secretos. Todos tenemos secretos. A ver. Y no creo eso de que, ay, sí, compartía todo con mi marido. No. Y acá tenés una chica que muy triste está acá diciendo, estoy sola, estoy embarazada y estoy sufriendo. Y vos le estás negando la ayuda. Y vos la estás exponiendo. La estás matando en vida a ella. ¿Y yo? A ver, perdón. ¿Y yo en mi dolor? Pará, 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 pará un segundo. Carp, yo le pido, digo que bajemos. Y digo, acá no podemos estar poniendo una balanza a ver quién sufre más. Perdón. Digo, serán dos tipos de sufrimientos distintos, serán dos sufrimientos, digo, pero están reclamando sobre una persona que, ¿saben qué es lo peor? Como no está. Como no está, no sabemos si él tenía una doble vida o no tenía una doble vida. A verla ahorita, buen día. Sí, buen día. La verdad que es un shock, encima de sufrir lo que estás sufriendo por el fallecimiento de tu pareja, enterarte de esto, pero creo que más allá de cómo lo digas y qué digas, Rocío tiene razón. Es decir, Rocío tiene derecho, digamos, a querer resarcirse económicamente si está embarazada una persona con la que tuvo una relación un año. No. Y oculta, porque evidentemente sabía que tenía pareja, sabía que con esa pareja se llevaba mal, así que me parece que van a tener que ponerse de acuerdo. No tiene pruebas ella de que esto sea cierto. Pará, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo no lo conozco desde hace un año. Esperá, porque a veces, yo siempre lo digo acá en el programa y no me voy a cansar de decirlo, y si hay un aprendizaje que me llevo de yo de problema es eso. Uno nunca termina de conocer a las personas. Vos podés decir, mi marido, un tipo intachable, correcto, y me cuesta un montón, te juro, Andrea, porque respeto tu dolor y porque digo, che, ante tanto sufrimiento debe ser durísimo salir a bancar a alguien que no está y que por lo menos un porciento de duda podés llegar a tener. Es decir, yo lo amaba, confiaba en él, pero hasta ahí puedo llegar también, porque no sé qué habrá hecho esa noche, ¿no? A ver, déjame ver esto, déjame ver esto. ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, querido? Decime que salió. ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, querido? Está complicado el negocio, complicó un poquito. Sí, bastante, ¿eh? Hay una traguita ahí, una traguita que nos salió para arriba. La PyME se va para arriba, cabrón. La PyME se va para arriba, están festejando. ¡Muy, querido! ¡Yo estoy cerrado! Claro, emprendedores, jóvenes, te empiezan a ir bien. ¡Mirá, que tenés ahí! Empezan a llamar, traen las copas. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿sabés lo que hiciera más? Digo, piensen ustedes, ¿no? ¿Cuánta gente que emprende? Lo difícil es que es tener una PyME, que son como el 70% de las empresas que hay en la Argentina. Y vos decís, de repente, te empiezas a ir bien. O sea, vos lo veías que estaba en el mejor momento de su vida. Él estaba volviendo para darte un abrazo a vos y para decir, che, nos vamos a casar después de tantos años de relación. Yo ya te lo hacía a tu marido. Pero bueno, casi no lo mismo, salvo la formalidad. Ahora, vos sentías que venías y vos también lo esperabas para ese abrazo, para festejar juntos, para salir a festejar. Teníamos planes. Cuando él fallece, cuando él tiene el accidente, a vos te llaman por teléfono y te comunican que había tenido un accidente grave. ¿Qué se fue de él con vos? ¿O qué se fue de vos con él? Todo, Nico. Proyectos. Nos íbamos a casar. Teníamos pensado tener hijos. Y bueno, con él se fueron todas mis ilusiones, mis años de estar con él. Y vos sentís, digo, que ahora, como salta este problema y él no está, también tenés ganas, así como ella viene a reclamar sobre algo que todavía no sabemos si es, si no es, si aparece porque conoce algo de su historia. Vos nunca sabés quién puede aparecer. Vos, así como ella está reclamando, vos venís acá a defenderlo a capa y espada. A defender, sí, exactamente. Porque sabés muy bien de quién estamos hablando. Exactamente. Lo conocés muy bien y confiabas mucho en él. Sí, Nico. O sea, es como, perdón, ¿no? Vengo a defender su memoria. Exactamente, porque yo sé que él... No a matarlo otra vez, ¿no? No, no. Porque esto es como, parece, es así. No. Digo, es como resucitar a alguien y volver a matarlo, de alguna manera. Exactamente. Porque vos sabés que no era ningún mentiroso, ningún chanta. No, no, él era muy leal. Un tipo que quería cumplir su sueño. Exactamente. O sea, emprender en un negocio, con lo difícil que es, ¿no? Digo, hay tanta gente que la rema tanto, ¿no? Para que esto salga. A ver, Laurita. Yo digo, qué duro, porque fíjate, vos, no habiendo estado casada con él, seguramente tenés derecho como concubina, pero tiene más derecho Rocío que vos ahora, o por lo menos la hija que viene. Es insólito, ¿no? Tampoco sé qué quedó, porque pobre hombre fallece en un accidente, no sé qué hay o qué no hay de los socios de la empresa. Perdón, Laura, vos estás queriendo decir... Hay una hija que tiene más derecho. ¿Y se está fingiendo? Ah, no, si la hija no existe no hay nada que hablar. ¿Se puede usurpar una identidad, Carp? Perdón, no, digo, ¿hay algo conocido así sobre esto? Es terrible esta situación. ¿Pero se puede o no? ¿Ha pasado? Sí, claro. Y bueno, pasa. Que alguien que llegue a las últimas instancias salva un juicio o lo que sea, no sé, y al final se termina comprobando que no es así. Bueno, pero hay un proceso largo para eso. O sea, perdón, ¿no? Pero miren lo que es de horroroso, que esta verdad, yo me imagino, ¿no? El día de mañana en un proceso judicial hay que exhumar el cuerpo, hay que hacer prueba de ADN o lo que corresponda para ver con lo doloroso que es. O sea, vos no estarías dispuesta a someter a todo eso. Y perdón, la autorización, la autorización, ¿tiene que ver en algo la mujer con la que convivía o depende de la justicia? Depende de la justicia, depende de las pruebas. Depende de la prueba, una justicia y nada más. No estoy dispuesta a dominarlo. ¿Vos estuviste en el velorio o fuiste al velorio o no fuiste al velorio? No, yo no pude estar, pero más que nada. ¿No pudiste estar? No, en realidad no quise ir por respeto a ella, más que nada. Ah, por respeto a ella, pero después le fuiste a golpear la puerta para decir la cosa. Es que no, tenía que enterar de alguna forma. A ver, pará, 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 ella no estuvo en el velorio. No, no estuvo. O sea, en el peor momento donde vos te estás despidiendo, diciendo el último adiós, digo, yo no sé, claro, ¿cómo caes también vos siendo una figura de amante, encima estando embarazada, diciendo qué tal, me presento? Sí, soy la pareja de la persona que están enterrando. Ha pasado. Ha pasado, ¿no? ¿Qué se presentan ahí, Laura? Bueno, desde la familia de Vita Perón para acá, la doble vida la hemos visto en ficción y en realidad múltiples veces. La gente oculta mucho, la gente tiene secretos, dobles vidas. ¿Y por qué se espera a veces? Pensá que está hablando de una relación de un año, no de un día. ¿Por qué se espera a veces? Nico. Perdón, no, pero que muera una persona o que a veces pueda terminar la vida de alguien para que salten tantos problemas, ¿no? Nico, porque la gente quiere ocultar, ¿verdad? Pero ahí está, digo, esa persona viva, digo, en el caso de ser tu marido o tu pareja, sea o no, digo, estando viva, la cantidad de problemas que van tapando, ¿no? Porque son como tipos que se encargan de tapar surtidores. Ahora fallecen o se mueren. Y ahí encontró la muerte. Pero por eso es increíble, justo en el punto medio, ¿no? Entre Mar del Plata y Buenos Aires. O entre sus dos mujeres, no sé, a ver. ¿Cómo sé yo que es hijo de mi marido? ¿Cómo sabés vos que es una hija de tu marido? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sé? Hacemos un ADN, yo no tengo ningún problema. Bueno, pero para... Yo no estoy dispuesta. Yo entiendo, pero es todo un proceso. O sea, vos sabés que para hacer esto es lo que yo decía recién. ¿Cómo es esto, Carpe? No es inmediato, una autorización. O sea, perdón, pero perdón. ¿Una hora de judicial? Perdón, perdón. En el caso de que sea mentira, o sea, va a ser más costoso para ella que para la viuda, ¿no? Un hermoso juicio de dañarse por el juicio. Pero claro, pero... Un hermoso juicio. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede pasar si no es cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé, exhuman el cuerpo, hacen la prueba de ADN y dicen que no es cierto. ¿Qué pasa? Uy, daño moral. Empezá a empeñar tus cosas, Rocío, ¿eh? Pero, perdón. Empezá, por favor. Perdón. ¿Cuánto tiempo, o esto es inmediato, cuánto tiempo tarda? O puede nacer su hija, puede tener años su hija y recién ahí saber que su padre fue quien murió. Conozco un caso puntual que tardó 15 años. 15 años. 15 años. O sea, puede estar festejando la fiesta de 15. Mira, justo la fiesta de 15. La fiesta de 15 años. Y en ese momento, una orden de embargo. Pero vos estás dispuesta a acceder a algo así. Obvio, sí. Con tal de tener la herencia. Exacto. O lo que sea, por más que sea un puchito de plata, lo que sea. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde para tu hija. Exacto, sí. A ver, ¿y vos estarías dispuesta a atravesar un momento así donde tengas que exhumar el cuerpo de tu pareja? No, no, no. Yo no estoy dispuesta. Si es cierto o si no es cierto, si hay que hacer una prueba de heno, si no hay que hacerla. Yo no voy a... No estoy dispuesta a que levanten el cuerpo de mi marido para este caso. Perdón, porque así, digo, pensando esto, estoy pensando, ¿no? Yo no lo permita, o cancelo, como dice Silvia. Se muere alguien conocido y de repente un oportunista no se levanta el diario, ve los avisos fúnebres, listo, voy de acá, este viejo conocido, me hago pasar por tal situación y veo si alguno puede entrar, porque, perdón, Carp, usted lo sabe muy bien. ¿Qué pasa acá si ella está diciendo una mentira, Rocío? Pero, como puede avanzar la causa, llega el abogado de ella, y usted es el abogado de esta parte, por ejemplo, negociemos. Mejor un arreglo con mal juicio. Claro, se arregla, mejor un arreglo con mal juicio. Y arregle termina teniendo un beneficio de algo que es mentira. Hay gente que hace eso o no. No, ¿sabe la gente que conozco que por sacarse las contingencias paga? A ver, Silvia, a ver. Sí, pero no te olvides que acá son dos mujeres. ¿Y? Dos mujeres que tienen mucho amor propio. O sea, que van hasta las últimas consecuencias. Te la van a seguir hasta el hueso. Ok. A ver, Laura, a ver. Acá le corresponde a la criatura un apellido. Ok. O sea, acá tiene que haber todo un tema judicial muy profundo, y además, no sé si lo puede llevar a Andrea, porque legalmente, en realidad, ni siquiera estabas casada con él. Yo te entiendo el dolor. Pero tengo tres años con él. Sí, hay que demostrarlo primero. Bueno, ahí está. ¿Quién tiene que demostrar qué? Digo, es tremendo. A ver, déjame ver esto. Déjame ver esto. ¿Cómo estábamos? ¿Cuánto falta? Esperá que todavía falta un poquito. Esperá. Esto es un test de embarazo. Te digo. Te digo. Mirá. ¡Melicito! ¿Ahí te enterás? Este momento es inolvidable, ¿no? Qué bueno. ¿Estás contenta? Sí. Es un momento hermoso. ¿Te vas a contar? Sí. ¿Le vas a contar? Aprovechá una fiesta y contá. ¿Le contás hoy? Aprovechá la fiesta y contá. ¿Le tenés que contar? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¡Ah! Pará, pará, porque este es un momento increíble, ¿no? O sea, vos te enteraste ahí y esa noche se lo contaste ahí en la fiesta. Sí, aproveché. Y cuando se lo contaste, ¿qué te acordás? ¿Cómo fue? Fue tan lindo. Es un momento tan... Tan emotivo, con tanto amor, con un poco de nervios, obviamente. Enterarme que voy a ser madre, imagínate. ¿Y era lo que más querías con él? ¿Él también quería ser papá? Sí. Sos una oportunista. Esperá, pará. ¿Él quería ser papá? ¿Él quería ser papá con vos también? Es una torranta, una mentirosa. Escúchame bien. A ver, Andrea. ¿Qué me juzga, señora? ¿Qué me juzga si no me conoce? Pero, señora, tampoco son tan grandes. Pero no te ves... Pero no te ves... Pará, pará en un segundo, pará en un segundo. Pará en un segundo. Yo entiendo. Vamos a evitar la agresión. Por favor, les pido. A ver. ¿Con vos querías tener hijos también? Sí. Teníamos planeado tener hijos. Exactamente. ¿Con vos tenían planeado tener hijos? Casarnos, tener hijos, un futuro, planes, también viajes. O sea, yo pienso que también puede ser el... La quería dejar. Estaba en crisis. Estaba todo el tiempo mal con la hija. La quería dejar. Todo lo que hice es una mentira. Todo lo que hice es una mentira. No mientas. Súper mal. Estaba mal. No mientas. Estaba mal. Decía que no lo aguantaba. Que era insoportable. Que era insoportable. Sí, todo el tiempo decía eso. A ver, 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 a ver. Él no era así. Digo, ¿vos estabas mal o estabas bien? Yo lo conocía bien. ¿Vos lo conocías bien? ¿Pero él estaba mal o bien? No, estábamos bien. Vamos a plantear las cosas porque quizás uno te mira acá a decir que las cosas eran así o eran así. Él viajaba, yo lo esperaba. Estaban felices. Vivíamos comunicados, nos vivíamos hablando por teléfono cada vez que él viajaba. No, no. O sea, él estaba como cualquier chico joven tratando de buscar y tratando de lograr el sueño propio de su empresa. O sea, a ella no le crees nada. No, no le creo nada. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Perdón, yo no sé si lo intuyo o si lo ven ustedes. Yo en ella veo una carga de frialdad como si estuviese tramando algo y no la veo tan afectada por la muerte de esta persona. Perdón, ¿no? Con respeto, te lo digo. Que se te hace una personalidad más fría. No sé qué ven ustedes, Laura. No sé qué ves. Sí, yo veo lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor puede más la necesidad, el reconocimiento del embarazo y de la hija que lo que sintió por esta persona que de última también lleva una doble vida. Ok. A ver, Silvia, ¿qué ves? Sí, yo también. Lo que veo es una mujer con un claro objetivo donde hoy, aquí y ahora, no hay lugar para lágrimas. O sea, aquí lo que yo estoy haciendo es defender una causa, claro. Vamos a hacer algo. Estoy con otras energías, no estoy para llorar. Vamos a hacer algo y vamos a conocer a una persona que me parece que es importante y que quizá nos empiece a ayudar para saber quién era quién, ¿no? Quién era la persona a la cual estamos hablando. Vamos a recibirla a Cristina. Cristina es la cuñada de Andrea, o sea, la hermana de la persona que estamos hablando que lamentablemente falleció. Y en esta historia vamos a empezar a conocer quién era verdaderamente. ¿Quién mejor que una hermana para conocerte a vos? ¿Cómo andás, Cristina? ¿Cómo te va? Hola, Nico. A ver, chicos, por favor. ¿Quién era tu hermano? Mi hermano. Mi hermano, para mí, te puedo decir, mi hermano es un hombre muy exitoso, es muy exitoso, trabajador. ¿Un tipo para confiar? Para confiar, podría decir... Vamos a decirlo bien, ¿no? Es increíble porque, ¿sabes qué noto? Que hablas en tiempo presente, ¿no? Digo, tu hermano falleció. Tu hermano tuvo un accidente horrible. Te cuesta aceptar porque era un personaje tan fuerte que lo tenés vivo todavía, ¿no? Sí. Ok. A ver, dejame ayudarte porque debe ser horrible también, recordar a alguien que vos sentís que está, pero que no está, y que a la vez tenés que pensar en él, y que a la vez hay un quilombo tremendo, que está la mujer emocionada. Tu hermano era un tipo, cuando yo dije, de confiar, que si en los negocios le iba bien, pero ¿era un tipo fiel a su mujer o era un tipo que también le gustaba la fiesta o que a tanto tenía algún desliz y quizá no lo contaba? ¿Qué podés decirme de él? La verdad estoy un poco nerviosa, estoy shockeada por todo lo que está pasando mi cuñada en estos momentos, y lo que mi hermano, la verdad, no era un tipo, le gustaba la joda, se pasaba viajando. No, no le gustaba, o sea, era un tipo serio. No, antes que le conozca a mi cuñada, era un tipo que salía... Un tiro al aire, como se le dice acá. Fiesta de jodas, chicas. Ok, ok. Y bueno, desde que conoció a Andrea... Se calmó un poco. Se calmó, acentó cabeza. Bueno, a muchos les pasa, ¿no? Esto de ser fiestero, soltero, lo que sea, y de repente bajás cuando conoces el amor a tu vida, ¿no? Conoces el amor a tu vida. Ahora, yo te digo a vos, y quiero que me lo cuentes con toda sinceridad. ¿Qué se fue cuando se fue tu hermano? Cuando te creaste que tuvo el accidente y lamentablemente te dijeron que había muerto. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue para vos? ¿Quién se fue? Para mí, muy, 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 la verdad, muy, muy triste perder a mi hermano. Demasiado triste porque para mí es... Mi hermano era todo. ¿Tu hermano era todo? ¿Se fue todo en vos? A ver, no crean que es fácil, ¿eh? Digo, preguntar esto porque hay que estar cara a cara con una persona que recientemente perdió a una persona en un accidente y que es horrible, ¿no? Ahora, Andrea, ¿tienen buena relación ustedes dos y tienen buena relación, no? Sí, 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 yo la quiero mucho. A ver, se apoyan mutuamente, me imagino que están acompañando. ¿Y qué es Andrea para vos? Digo, ¿para tu hermano qué era o para la familia qué era? ¿O qué es? Bueno, para mí, Andrea, vengo para apoyar a mi cuñada. La venís a apoyar, a acompañarla. Sí, a acompañarla, a apoyarla a mi cuñada. Ahora, ¿vos crees que tu hermano puede haber tenido algún tipo de doble vida o que puede haber dejado embarazada a otra mujer o que puede haber tenido otro tipo de relación mientras él viajaba a Mar del Plata? Te pusiste seria. Me está mirando como... ¿Vos crees que esto puede ser posible? ¿O de tu hermano decís, no? ¿O es de esos personajes en la familia que cada tanto se mandaban alguna macana? Digo, uff. Bueno, macana. Una aventura tuvo acá. O una relación, no sabemos. La verdad, yo creo que mi hermano, intachable. O sea, ¿crees que tu hermano no? Yo creo que mi hermano no. Sería incapaz de hacer algo así. Incapaz de hacer eso. A ver, es llamativo porque vos estás diciendo algo que le pasa a muchos hombres y también a muchas mujeres. ¿Lo conocés a fulano? ¡Oh! Un atorrante viejo. Pero desde que conoció a tal, es intachable. Es un marido perfecto. ¿Sabés qué? Porque es mucha gente que por lo general, los que son así, son las personas que no saben estar solas. Estar con cualquiera, sienten que están bien o sienten que algo pasa. Ahora, cuando encuentran a esa persona que aman, así son. Cambian, cambian. No es que cambian, mejoran, evolucionan, ¿no? Es verdad. ¿Vos sabés que tu hermano había evolucionado? Yo siento que mi hermano ha evolucionado estando con Andrea, la verdad. Que se llevaban bárbaros, que yo veía una familia feliz, estaba reenamorado de mi cuñada. O sea, estaba todo bien, había charlas de casamiento, estaba todo bien. Todo bárbaro. Y se desmoronó todo. Sí. Vieron cómo cambia la vida en un minuto, ¿no? Pero no la vida solamente, lo voy a decir de una manera cruel y perdónenme, y lo sabrán ustedes. La persona muere. Los que sufren son los que nos quedamos vivos, ¿no? Los que quedamos. Y ojalá no haya sufrido, ojalá. Digo, no me quiero meter en detalles, ¿no? Pero haya sido algo instantáneo y que no haya sufrido, porque es un momento asqueroso, dificilísimo. Sobre todo para el shock, ¿no? Digo, pienso un montón de cosas. Descríbimelo. Porque yo recién estaba hablando con su hermana y me decía... Mirá, era un tipo que desde que conoció a Andrea, a su mujer, terminó siendo una persona seria, centrado. ¿Cómo era él? ¿O era todo lo contrario? ¿De un fiestero, jodón, tipo alegre, divertido? Mirá, a él le gustaba divertirse, festejar sus negocios porque era muy exitoso, le estaba yendo muy bien. Conmigo estaba muy contento, estaba muy feliz y muy emocionado. ¿En la fiesta era el tipo que se quedaba en una mesa sentado viendo cómo todos bailan? ¿O el que encabezaba el carnaval carioca y hasta que no... ¿Viste que hay gente que como que te... Sí, empezaba así, a él le gustaba. Era como el líder de la movida. Exacto. Un tipo súper alegre, súper arriba. Súper arriba, sí. Perdón, ¿en alguna fiesta con vos? ¿Era el que encabezaba el carnaval carioca o era un tipo más tranqui, que a veces miraba la fiesta, bailaba con vos nada más? ¿Qué hacía? Él, no, se divertía, pero... Se divertía. No era el que encabezaba, digamos. Claro, pero viste que es increíble porque pareciera que estamos hablando de dos personas distintas, aunque es la misma persona. ¿Puede pasar esto, Silvia, sinceramente? ¿Cómo trabaja la psiquis de una persona que puede ser dos en uno? ¿Se entiende? Si fuese así... Sí, absolutamente. No sé, te llamabas Nicolás en Buenos Aires y sos Fabián en Mar del Plata, o sin cambiar el nombre. Absolutamente. Sos dos personas distintas. Sí, sí, es que en esta patología de doble vida, si lo hubiera, no sabemos, lo que se necesita es eso, creerme que puedo hacerlo. Primero, creer que se puede, creer que está bien, creer que no estoy haciendo nada de malo, y ser uno con ella y ser otro con la otra. Claro, yo a lo que me refiero más allá de cambiar algo, es cómo cambia uno internamente, y vuelvo un poco al principio. Cómo uno puede hacer, digo, lo que... Porque una persona, que no sé yo, se puede divertir en ese morbo, pero lo que debe es sufrir. Puedo decir, ¿cómo hago para decir, está embarazada? No, 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 no se sufre, no, no. Si es una patología, que no lo sabemos, si es una patología de la persona que lleva doble vida, se alimenta de esa adrenalina de me disfrazo, saco, me pongo, voy, vengo, miento, es una enfermedad, corazón. ¿Cómo fue la última noche en la fiesta? ¿Cómo te acordás? Nosotros habíamos organizado la fiesta. Ah, ok, ¿y cómo fue? Fue muy linda, en realidad yo estaba un poco nerviosa, porque imagínate, le iba a contar que iba a ser papá. Tiene, no sé si la vieron a ella, ¿no? Tiene, hacer un primer plano, tiene unos ojazos, ¿eh? Y ya que sos de Mar del Plata, esos ojos con profundidad de mar, ¿viste? Es decir, pa, yo me imagino, porque en esa mirada, yo, ustedes saben que yo miro mucho los ojos en este programa, si yo voy para aquel lado se ven ojos de tristeza, de impotencia, de bronca, y acá veo como los ojos de una luchadora, no sé si Laurita o Silvia lo definió muy bien recién, como, ella tiene esa frialdad de una persona que sabe lo que está buscando. ¿Cómo fue esa fiesta? ¿Qué te acordás de lo que organizaste? ¿Cómo la pasaste con él? ¿Cómo estabas con él? La pasamos todos muy bien, nos divertimos bastante, bueno, yo obviamente no tomé nada. Pero había gente, amigas tuyas, no sé, había... Sí, sí, vinieron mis amigas, fueron tus amigas. Sus socios, que en realidad más que socios eran sus amigos de siempre. Sus hermanos de la vida. Exacto. Y encima socios comercialmente. A ver, ¿y qué pasaba? ¿Y saltaban, bailaban? No me quiero meter en detalles, ¿no? Pero estaba todo bien. Sí, sí, festejamos a lo grande. Porque hay cosas, mirá. Déjame ver esto. ¡Así se cierra un negocio! ¡El Nino! ¿Te das cuenta? Digo, lo que es vivir a una escala donde... Claro, es felicidad pura, así se cierra un negocio. O sea, claro, habían comprado cotillón, se divertían, tipo en un saloncito. A lo grande, tipo en un zoom de un edificio así copado. Porque veo acá, mirá, está buenísimo. ¡Así se cierra un negocio! Así se cierra un negocio, divertite. ¡Eeeeh! O sea, ellos estaban compartiendo, grabándose todo, pasándola bien, siendo felices. Bueno, como corresponde. No, pero es que si uno va a celebrar un negocio, así que bueno, el tema es que no era con la mujer, era con vos, con la amante y con tus amigas. Y estaban todos de fiesta, se la pasaron todos bien. Vos me definís ese recuerdo como un gran recuerdo. Sí, uno de los más lindos. Sí, perdón. ¿Vos me hablás, Andrea? Sí. Eso no es una prueba de un engaño tampoco. No. Nadie está diciendo eso, solamente estoy hablando de un último recuerdo. Porque yo entiendo que vos vas a sostenerlo y a defenderlo. Sí. Vos necesitarías que yo te muestre algo explícito. ¿Y qué prueba quiere? Ella está hablando de una persona totalmente diferente a la que era mi marido. ¿Qué prueba quiere? Perdón, pará, 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 pará. Dejame ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 fiesta! ¿Cuántos videos se habrán grabado así, no? Que se publican en las redes o se guardan en los celulares también. Esta es la fiesta. ¿Está tu marido? Sí, está mi marido. Está ella. Bueno. Sí, pero... A ver, dejame entender algo. Dejame entender algo. Pero no es una prueba. Pará, pará, pará. Pero dejame pensar algo. Está tu amante y estás vos. O sea, está... Acá te está pasando y se te ve feliz. Se te ve feliz. Está muy contenta. Encima vos tenés un doble festejo. Digo, que a él le estaba yendo bien y que a ustedes también le estaban yendo bien porque estabas embarazada y además sabías que él iba a dejar a su mujer. Exacto. O sea, te cerraba todo por todos lados. Sí. Silvia, vos os pillan esto. El amante siempre promete, ¿no? Voy a dejar, voy a regalar la situación. ¿Te puedo bicicletar cuánto tiempo con esto? Y Cacho Castaña, ¿qué dice? Le mentí tantas veces. Laura, llevame algún caso famoso de estirada de amante. A ver, tenés alguno de... Bueno, amante eran doble vida porque si querés, si sabes, sale, le mando un beso a la coca maravillosa. Toda la vida estuvo con Armando Boy, el mando a su familia. Pero se sabía. Ahora lo que digo, este caso, el que mantiene doble vida es una psicopatía. Y el que es psicópata no siente culpa. Es una psicopatía. Ahí está. Bueno, están pensando lo mismo. Cualquier psicópata, hay casos gravísimos y este caso, no siente culpa. O sea, esto es un disfrute. Como dijo Silvia, exactamente, mantiene las dos vidas, las dos personas, las dos relaciones, puede ser con una más, con una menos, lo que sea su forma de ser, pero no tiene culpa. No la siente. Se los voy a preguntar así, como lo están mencionando ustedes también, ¿no? A ver, ¿era un psicópata tu hermano? Para mí mi hermano no era un psicópata. No era un psicópata, ¿no era un tipo que disfrutaba con una vida y con otra? No, para mí, intachable mi hermano. Era un tipo que jamás le podría haber hecho daño a alguien. Jamás. Ese era tu hermano. Ese era mi hermano. Y a vos te jode, imagino, que te estén marcando a tu hermano como una torrante, un fiestero, te debes joder, ¿no? Encima, después lo que pasó es horrible. Sí, me jode. Sí, sí, me jode. ¿Era un psicópata tu pareja? No. No. ¿Sentías que disfrutabas con vos y disfrutabas con otra a la vez y pasaba todo, mantenía una doble vida o no? No, no, no. A ver, a ver. No. No. ¿Leo se llamaba tu marido? Sí. Leo. Voy a hacer una pregunta que esto es lo que va a joder, en serio. Llame. Digo, pase este tiempo. Les voy a recordar algo para todos. Yo esta pregunta que estoy haciendo es para acercarnos a ver si la duda que tenemos encaja en algún lado o no encaja en algún lado. Yo confío al 100% en la producción de este programa. El tema es saber, digo, que muchas cosas, mucha gente nos puede mentir a nosotros y ahí ya no sabemos. ¿Entienden? Entonces, nos basamos en la buena relación y en la confianza y quiero aclarar algo. Estamos en vivo siendo las 2 de la tarde, 9 minutos. Nos queda un montón de programa y no hacemos más pausas. Así que yo, que ustedes, digo, sube el volumen, subo el volumen, subo el volumen y empiezo a escuchar porque me parece que ahora empieza esta situación. ¿Tomante era un psicópata? No, no, para mí no. ¿Leo era un psicópata? No. Yo no sé qué piensan ustedes. Porque con esta confirmación que tengo, se lo pregunté de otra manera. ¿Leo era tu marido? Sí. ¿Leo era un psicópata? No. O sea, las dos personas conocen a Leo, saben quién es Leo, saben quién es esta persona que falleció. A vos como hermana, ¿cómo es? Digo, porque sabés que en vos se está identificando un montón de gente. Digo, si a uno le hablan de los hermanos, saben que es lo máximo que puede haber en la familia, ¿no? Es un amigo, es un amigo, un compañero, a veces un cómplice de muchas situaciones. ¿Vos crees que tu hermano sería capaz de tener un hijo con otra mujer? Que no fuese su mujer, digo, su novia, su futura esposa, ¿sería capaz de armar otra familia paralela? Para mí no. Para mí ella es una interesada. Para vos no. Muy interesada. Señora, ¿por qué me juzga? A ver, pero... No me conoce, me está juzgando. Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Y lo vamos a aclarar porque me parece, yo entiendo, hay gente que, no sé, a mí a veces me está tratando usted y me siento un viejo. Sos un oportunista. Pará, pará. No soy nada de eso. Me parece que, perdón, pero me parece que estamos hablando de gente joven. Decir señora, me parece... Yo entiendo que también puede ser... Marca la diferencia que ella es más joven y también te dice, te tira un señora, me parece... Silvia, mirá, lo haces así porque es como hiriente, ¿no? Perdón, señora Silvia, te estoy diciendo vieja. Se le cae la baba, está usando todas las armas que tiene. Y para su objetivo, te felicito que digas, es muy bien. Perdón, Silvia, perdón, somos tan pavos nosotros, Carp, que no nos damos cuenta de que estas cosas son también armas de ataque. Decirle señora a una chica joven es como avejentarla, está fuera del mercado, está como... A ver, bueno, son tus... A ver, dejame ver estas fotos, dejame ver estas fotos, dejame ver estas fotos. No estás vos. Y no estás vos. Pregunto, ¿está Leo? Sí. Pregunto, ¿está Leo? Sí. Pará, porque acá yo la foto que estoy viendo, digo, hablan de un pibe como que estaba de fiesta, o la estaba pasando bien, o estaba en un momento bueno. Estaba en un momento, claro, festejando. Quizá este viaje también era una excusa. Hasta que se hacía el hijo. No estaba. Silvia, perdón. Yo recién pregunté, y sacamos la conclusión con Laura de la mente de un psicópata. Ahora, pregunto. ¿Puede ser que una persona, más allá de estar con una patología de ser un psicópata, pueda sentir que en un lugar se siente uno y fuera de la presión de lo que le exigen ser a uno? Porque muchas veces la familia te dice, tenés que ser esto, 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 una mujer. Y cuando se alejan de todo eso, viste, un par de kilómetros, muchos lo usan para decir, che, este soy yo, este es el que me gusta ser. Y empezar a construir ahí, y no ser un psicópata, ¿puede pasar? Sí, sí, no estamos hablando de una doble vida, estamos hablando de meterte en un brete por sentir una presión y decir, no aguanto más, caer en una aventura que debe ser interesante, estar en los brazos de esta niña y la alegría y la fiesta y todo eso, caer en esa tentación. Pero hay un momento de cordura, que por esto nosotros hablamos de que debe haber una patología, porque hay un momento de cordura donde uno tiene que parar y decir, no pará, bueno, ¿hasta dónde? Bueno, perdón, perdón. No, perdón, ¿cuánta gente hay que necesita conocer qué es otra cosa para darse cuenta qué es lo que quiere? Sí, sí. ¿No? Yo también. Es cortito, digo, yo no soy igual en el trabajo que en mi casa, hasta en eso, en esas pequeñas cosas. Ok. No soy de la misma manera. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que me parece que es importante y acá me parece que es una jugadora clave. Vamos a conocer a alguien que es especial y que la conoce como nadie, y que me parece que acá la va a defender con uñas y dientes, ¿no? A mí me ponen en el lugar de amigo y tengo que salir a defender a un amigo acá, yo lo defiendo y después le pregunto sobre qué te defendí, ¿no? Porque uno en la mitad es así, ¿no? Vamos a recibirla a Agostina. Yo creo que acá Rocío se va a relajar un poco porque es su mejor amiga. ¿Quién es Agostina? Es la mejor amiga de Rocío. A ver, chicos, a ver, pará, 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 por favor, por favor. Y se los voy a marcar en serio y con todo respeto. Estamos en un caso que es horrible y no estamos para gritar esas barbaridades que a veces gritas. Te lo pido, por favor. Gracias. A ver, ¿cómo estás, Agostina? Bienvenida. A ver. Vengo a defender. Un segundito, déjame pensar algo. Ya sé que venís a defenderla, ya sé que venís a bancarla, ya sé que seguramente venís pensando que vas a decir algo. Dejame preguntarte otra cosa distinta. Por más que pase lo que pase, estás dispuesta a defenderla a tu amiga, ¿no? Siempre. Obvio. Con todo. A ver. ¿Confías en tu amiga? Sí, porque doy fe de que todo lo que dice es verdad. Ella salía con Leo. Sí, por supuesto. El papá de su hija es Leo. Sí. Leo le decía a ella que iba a dejar a su mujer. Sí, estaban muy enamorados hace un año que, de hecho, él la iba a dejar y se iba a venir a Mar del Plata. ¿Se iba a ir a vivir a Mar del Plata? No. A ver, pará. ¿Tu hermano se iba a ir a...? Porque quizás no se lo dice a la mujer, quizás lo confiesa con una hermana, ¿no? ¿Tu hermano se iba a vivir a Mar del Plata? ¿Se iba a ir a vivir a Mar del Plata o no? No. No. ¿No tenía idea? No, no sabía nada. A ver. ¿Tu pareja no se iba a ir a Mar del Plata? No, porque coinciden muchas cosas, ¿viste? Que vos decís, che, el viaje, la empresa, más que la empresa, vos parece que estamos hablando de un tipo multimillonario. Estamos hablando de un tipo que le estaba yendo bien en un emprendimiento y a mí me alegra mucho. Porque hay muchos emprendedores en la Argentina, un pibe joven que te va bien, cerrás tu primer gran negocio, ¿sabés qué? Estás pum para arriba. A ver, ¿vos sentís que está bien que tu amiga esté parada hoy acá reclamando por lo que le corresponde a su hija? Por supuesto. ¿Está bien que le haya ido a golpear la puerta a la novia, a la futura esposa? Sí, tuvo tres meses de duelo desde que se enteró que falleció, donde se le pasaron un montón de cosas por la cabeza y hace una semana pudo sentar cabeza, darse cuenta que tiene una vida, que es la vida de la persona de la cual ella estaba enamorada completamente y había decidido formar una familia. Lo perdió y lo único que le queda hoy es esto y tiene que pelear. Sosa Torranta. A ver, a ver, un segundo, un segundo. A ver, un segundo, un segundo. Las dos. Agostina, a ver. ¿Qué recuerdos tenés de esa fiesta? ¿Vos estuviste en esa fiesta? Sí, por supuesto, también. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo fue esa fiesta? Fue como, digo, hoy con el diario del lunes, ¿fue como una despedida? No, fue una celebración. Fue una celebración. Fue una celebración. Fue una celebración. O sea, ahí empezaba todo. Sí, por supuesto. Sí, obvio. Ahí empezaba todo. A ver, ¿saben qué feo que es estar hablando de tres pibes? Tres pibes que les empezaba a ir bien. Eran amigos, eran hermanos de la vida. Eran socios. Van a hacer un viaje, hacen un viaje, festejan, la pasan bomba y van a regresar. Y en la mitad del viaje, casi como si el destino lo escribiera, con esa historia inconclusa, quizá, de dos amores o no, terminan accidentándose y dos de ellos terminan muriendo. Por eso yo te preguntaba si en esa fiesta el recuerdo que vos tenías, digo, porque lo estamos viendo en pantalla gigante, vemos la celebración. Viste que hay fiestas que son, por más chiquitas o más grandes, hay veces que fluye energía que vos decís, era una fiesta única. Era la fiesta perfecta. A veces puede ser una fiesta todo pago, 5 mil invitados, decís que vos, la gente no tiene energía y después te vas a un barcito de mala muerte con 4 o 5 amigos y es la mejor fiesta de tu vida. ¿Vos sentías que esa era la mejor fiesta de su vida? Sí, por supuesto. Él estaba festejando el éxito en sus negocios con sus amigos, sus hermanos de toda la vida. Y a tu amiga la veía feliz. Y estaba con la mujer de la que estaba enamorado, que se acababa de entrar de que iba a ser papá y de que estaba cumpliendo el sueño de su vida. No puede ser que estaban todos super felices. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo que digo, cálmense, chicas, cálmense porque acá hay demasiados testimonios y acá Santos no hay ninguno. Santos, acá Santos no hay porque hay tres amigos que saben de una relación. O sea, acá son todos testigos, ¿viste? ¿Cuál es? Yo le creo a todos. ¿Sabés qué pasa, Laura? Y me extraña de vos siendo tan buena periodista. No me extraña, corresponde porque un periodista debe creer, después debe comprobar. Obvio. Si eso que creyó es cierto o no es cierto. Y vos lo haces mucho y todo el tiempo. Hay que chequear la información. Eso es chequear la información. No, digo porque todos piensan que, claro, el periodista toma una información y listo. No, no es así. Hay algunos que lo hacen, lamentablemente. O si no, copian y pegan. ¿No? Tal cual. Viste, Laura, ahorita te tiro. Pero mirá, 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 miré. ¿Qué pasa si ellas estaban viviendo una vida que era parte de un deseo que es imposible? O sea, esto que hablábamos de un tipo, por ejemplo, que sea un tipo que compartió una doble vida o que tenía una mente como siendo separada, una doble personalidad. Por un lado, el tipo fiestero, el que fue en un pasado, el que vivía de joda. Y por otro lado, el serio, el emprendedor, el que le iba bien, el que cerraba negocios. Yo no conozco a ninguno de los tres amigos, no los conocí, pobres. Ni las conozco a las tres chicas, ni las conozco a nadie. Pero lo que digo, acá hay una fiesta compartida donde todo el mundo sabía que había una pareja. Todo el mundo sabía que había una pareja. Ahora, ¿cómo lo veías a Leo? ¿Lo veías un tipo feliz? Porque vos me decías, festejaba que le iba bien en su emprendimiento y le iba bien porque iba a ser papá. Él no era papá. No. No, ella estaba separándose también. Esto es un dato. Esto es un dato. Muy fuerte. Él no era papá y se estaba separando. ¿Sabés qué? Está bueno. Yo no sé si les pasó alguna vez que un amigo los tenga que defender, pero no a las trompadas y esas cosas. O sea, cuando vos sentís que, viste, te dicen, quedate tranquilo que estoy acá, siento que vos te relajaste. Venías en una señora, la estiraba. Te relajaste porque está ella, está bueno que te dé tranquilidad porque las dos vivieron esa misma noche. Las dos sabían y vos conocés de pe a pa la historia del momento del embarazo. ¿Vos fuiste la que la acompañaste con el test del embarazo? ¿Eras vos? Sí. Ah, entonces son... Para mostrarme esa imagen, me quedo acá un ratito porque es como que me dan una cuotita de felicidad dentro de tanta oscuridad. Porque es horrible. Mirá, ¿vos sos esta? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto falta la ansiedad? ¿Sabés que todavía falta un poquito? Es un minuto, me parece, ¿no? Un minutito, unos segundos. ¿Te digo? ¿Te digo? Chen, chen. Y ahora la dice, mirá. ¿Te digo? Mirá. Es un momento hermoso. Mirá. ¡Melicito! ¡Melicito! Mirá que esto podría haber sido una mala noticia para vos. Digo, estoy embarazada de un tipo que todavía no se define, un tipo que todavía, qué sé yo. Pero, ¿qué sentiste cuando tu amiga estaba embarazada? Sentías que era tuyo, por favor. Sí. Oíste como decir, qué lindo, voy a ser tía. No sé, cambia un montón la vida. Fue increíble, pero después de lo que pasó, en realidad pasó una tragedia que no lo pudimos disfrutar. Y hasta ahora, que decimos, decimos reclamar juntas. No sé si, perdón, yo les cuento a la gente que yo lo veo acá y veo, insisto que veo mucho la mirada. Pero ¿saben qué pasa? Cuando empezó a hablar de esto, del pico de felicidad a la tragedia, y por eso te corté, porque debe ser un garrón, toda la parte del cachete le empezó a temblar. Porque, obviamente, el cuerpo habla por sí solo, más allá de lo que vos escuches. Haz una cosa, tomó un poquito de aire. Si quieren, les acercamos un poquito de agua. ¿Sí? ¿Quién es un poquito de agua? Ahí tenemos una copa de agua. Mirá, vamos a repensar esto a todos los que se están sumando. Y les aclaro que no hacemos más cortes. Porque muchos nos dicen, a veces, che, qué larga, ya está, no hay más publicidades, chicos. Así que disfruten, disfruten en realidad, con nosotros, lo que es el valor de ir buscando con preguntas, saber si acá estamos hablando de un sinvergüenza o estamos hablando de un buen tipo. Denos la oportunidad, por lo menos, de ir investigando con ustedes qué están viendo, si era un sinvergüenza o si era un mal tipo, este, Leo, ¿no? Porque vos muchas veces te podés ilusionar. Nunca te preguntaste a veces decir, ¿cómo un tipo así te puede hacer esto? ¿Viste cuando decís a una persona así, era impensado que haga algo así? Y de repente te da un tiro por la culata, ¿no? Nada que ver. Esto es lo que está pasando. Yo te presento a Andrea, si te acabas de sumar. Andrea es una novia, futura esposa, que lamentablemente está viviendo el peor duelo de su vida. Hablando de duelos, este es el duelo que ella está viviendo. Un accidente fatal en la Ruta 2, Mar del Plata, Buenos Aires. Un accidente automovilístico donde venía su pareja, sus dos amigos socios. Murieron dos, sobrevivió uno. Imagínense el shock. Ella se iba a casar, ella iba a ser mamá. Todo. Hace unos días le tocan la puerta de su casa y aparece Rocío. Rocío es esta chica que estás viendo ahora. Rocío dice, sí, le fui a tocar la puerta porque fui a buscar lo que me correspondía. Después de la noticia de porquería que vivimos, ahí adentro de ese auto estaba mi pareja. Yo estoy embarazada y vengo a luchar por lo que le correspondía a mi hija, por lo que le corresponde a mi hija. Ella fue una de las últimas personas que vio a Leo. Fue una de las últimas personas que la vio. Festejo y después el luto. Está su mejor amiga que dice, viví lo mismo. O sea, viví exactamente lo mismo. Viene a decir, estaban felices, se había enterado que iba a ser papá, que le estaba yendo bien en sus emprendimientos. Él viajaba todo el tiempo a Mar del Plata. Y acá está. Estaba contando la felicidad del embarazo, la felicidad de la triste. Cuando le pregunté por el accidente, obviamente se desmorona, se cae, habla del cuerpo por sí mismo. Y está la hermana también de Leo, diciendo, mi hermano era incapaz de hacer algo así. Yo tenía una buena relación, tenía una muy buena relación con mi hermano. Tenía una excelente relación con él. Él antes sí había sido un tipo jodón, fiestero, pero desde que conoció a Andrea, estaba... Viste, cuando las cosas salen bien, cuando estaba derecho, le estaba yendo bien en su empresa. Empresita que empezó así, chiquitita, y empezó a crecer. Estaba bien con su pareja, se quería casar, quería tener hijos. Así que es imposible que tenga una doble vida. Vos imaginate esto, ¿no? Como un accidente, más allá de destruir una familia, destruye un montón de cosas. ¿Qué es lo peor que te puede dejar a vos? La duda. No hay nada peor que la sensación de duda, de saber, si esto es cierto, no es cierto. Pues yo les puedo asegurar que por lo menos hay un 0,01% de Andrea que dicen, ¿y si es así? Digo, por más que vos confieses 100% en una persona, ¿y si es así? A ver, hablame de esta fiesta. Me dijiste que la organizaste vos, tu amiga, sus amigas. ¿Qué pensaban en esa fiesta? ¿Compraron un cotillón? Contame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento muy hermoso, único. Fue un momento muy hermoso. Esa fiesta que no tienen horario, viste, que arrancan así medio chiquitito y después son 6 de la mañana y seguís bailando. Y decís, ¿qué hacemos? Bueno, viste que pasa, ¿no? Sí. Una fiesta así fue. Esa es que como que el tiempo pasa como si fuesen 5 minutos. Sí, fue una serie de horas. O sea, todo el tiempo la pasaron bien. Tomaron algo, pusieron música. Sí, yo no tomé. No tomé, obviamente. Claro, porque está embarazada. Qué pavo que soy. Claro, vos con agüita nomás, viste. Vamos a tomar una cerveza. Contame vos como amiga, porque sabés por qué, digo, te uso a vos porque está bueno, porque vos estás adentro de la historia y a la vez podés mirar desde afuera. Viste cuando vos mirás dos personas que se quieren decir, loco, qué linda que es la felicidad. Qué lindo cuando dos personas se abrazan y decís, ¿sabés qué radian ustedes? Amor. Me da gana de estar en pareja. ¿Viste qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa cuando veías un abrazo o un beso de ella con él? ¿Qué te pasaba? Era amor puro. Te daba gana de decir, che, porque viste que las amigas y decís, pucha. Era el amor de su vida. Estaban súper enamorados. Era el amor de su vida. Era el amor de su vida. Sí, único. Y más allá de lo que ella te contaba, que estaba bien y todo, ¿qué sentías vos que pasaba entre ellos? ¿Viste cuando dos personas se encuentran? ¿Sentías eso? Así como... Se habían encontrado y eran el uno para el otro, donde ella tenía un montón de sueños y esperanzas y expectativas de vida que él se las podía dar y en ella él veía un montón de juventud y libertad para ser quien podía ser. Y en esa fiesta lo veías disfrutando como un nene más. Sí, a todos. A todos. Estaban todos con esa misma energía. Todos él con sus amigos, con sus socios. Los amigos también buena onda, eran todos bien arriba, están todos divertidos. No les faltaba nada. O sea, no había con su novia, que iba a ser la madre de su hijo. A ver, ahora pregunto. Ahí en ese momento, ubicate en la fiesta, ¿no? Yo estoy tratando de viajar mentalmente y que ustedes también puedan hacerlo, ustedes también, ¿no? Que puedan hacerlo. En esa fiesta, ¿viste cuando vos sentís que ahí, no sé, podés tener un día de porquería, te podés enrajar el laburo, podés haber discutido con tu jefe, con tu germo o con tu marido, con quien sea. O sea, llegás a un lugar y por un lapso de tiempo te olvidás de los problemas. Sentías que no había problemas. O sea, que ya estaba todo asentado. Sí. No es que es como si él hubiese ya dicho a la mujer, como si ya hubiese estado resuelto el tema. No, porque desde el momento que ella le dijo que iba a ser papá, fue como... Ya está, la dejo. Estoy liberado también. Él se sentía como liberado. O sea, fue una señal. O sea, estar embarazada de tu nena era decir, ahora sí, ahora va en serio. Tengo el camino libre. Tengo el camino libre. Sí. O sea, él estaba viniendo no solamente a contar que le había ido bien en su negocio, quizás a su familia, sino a dejar a su mujer. Sí. Ese era el viaje. O sea, venía para Buenos Aires y volvía a Mar del Plata y se iba a vivir con vos. Sí. Esos eran los planes. A ver, a ver, a ver. ¿Es fácil contar una verdad, sí, Laura? ¿Es fácil o no? No, no es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que no me resulta tan extraña. Yo lo que creo es que Leo, por lo que cuenta acá Rocío, encontró, y lo que cuenta su amiga, encontró el amor, encontró la felicidad, encontró la mujer de su vida. No se atrevió a decirlo. Con todo lo que cuentan muchos hombres, esta historia de que me llevo mal con mi mujer, que me voy a separar de ella. Hasta ahí no parece nada raro. Nada nuevo que nunca se has escuchado. El tema acá es que hay dos testigos, ninguna de las dos puede demostrar nada, digamos. El tema, ¿sabés cuál es, Laura? Terrible. Cuando no decir la verdad, te lleva a vos a cometer errores. Obvio. Siempre hay un clavo suelto. A ver, Silvita. Me maravilla pensar como uno siempre cree lo que quiere creer. Porque la verdad... ¿La historia feliz o la historia...? Estando en el lugar de ella, si me dice un mentiroso, ahora vengo, le voy a decir a mi mujer que yo no le voy a creer. No voy a creerlo. Digo, qué maravilla esto de que vos elijas confiar. Creo que uno elige confiar, sencillamente, porque vos ya tenías el objetivo, como nombramos antes. Tenías un objetivo claro, incluido esto de alegrarte cuando quedás embarazada. O sea, también yo hubiera tastabillado un poquito, viste, decir, uy, Dios, es un hombre casado. Porque todavía mucho verso, mucho la voy a dejar, la voy a dejar, no la había dejado. Ella está viviendo como esa curva de felicidad de... O sea, venía así su vida y de repente 90 grados para arriba y de repente 90 grados para abajo. Sí, cuidado. Y hoy... Ponete una red. Bueno, pero ahí está. Déjame, porque esto parece como el mundo de la perfección, de lo que era todo feliz. Y acá hay una mujer que está destrozada. O sea, ¿vos creés en todo esto de que tu novio, futuro marido, iba a venir acá para dejarte? No. Tenía una hija y estaba feliz. Digo, más allá de que coincide, que le estaba yendo bien en su empresita. Digo, ¿qué sentías? Lo que estás escuchando, ¿qué te parece? Que es toda una farsa, que son unas mentirosas, oportunistas. Deben querer, ella debe querer sacarle dinero, pero no, yo no creo en... O sea, lo poco que pudo juntar, que para ustedes era una barbaridad, cuando empieces a ir bien, ya se lo quieren sacar. O sea, te quieren sacar hasta la memoria y el orgullo de tu marido. Exactamente. Y con eso no se pueden meter. Quieren ensuciarlo y no lo puedo creer, para mí no es eso. Digo, me lo explicaba Silvia y Laura recién, cuando te tratan a vos o a tu cuñada de señora o como si fuese... ¿Cómo te sentís como mujer? Digo, que aparezca alguien que no conoces, que dice que conoce a tu pareja, que dice que vivió momentos con tu pareja, que se acostó con tu marido, que tuvo una hija que está embarazada. No le creés nada. No le creo nada. Para mí es una farsa. Es una farsante, una oportunista. Ok. A ver, te lo pregunto a vos también como hermana, ¿no? Digo, saber y pensar. Cristina, ¿sabés qué siento? Desde que aparecieron ellas es como si tu rostro se hubiese congelado. Como si estuvieses tratando de defender algo que vos, por un momento, decir... ¿Viste que uno puede pensar en la cabeza y decir, ¿qué carajo hiciste, Leo? Y por otro lado decís, te tengo que defender porque sé que no lo hiciste. ¿Viste? Y querés convencer de que no lo hiciste. ¿Te pasa por algún momento que podés dudar si esto es cierto o no? Plenamente creo, creo, creo. Para mí es un oportunista que quiere sacar dinero y eso. No le creo nada. Yo te iba a hacer una pregunta que no la había hecho porque estoy pensando ahora. ¿Tu marido era parte de esa sociedad, tu pareja? ¿Era socio también ahí? Sí, claro. ¿Era socio? Sí. ¿Tu marido es la persona que falleció o la persona que se salvó? Se salvó. La persona que se salvó. Ah, 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 ahora estoy pensando, o sea... Por suerte, gracias a Dios, se salvó. ¿Y él no te contó nada? ¿No te dijo, che, mirá, anda, no hay algo raro, sí, bueno, está dejando a Andrea, está... No te dijo nada, no te dijo... No, le gustaba... Se dice que estaba bien. Que estaba bien con Andrea, muy feliz, pero que salía, salía con sus amigos. Igual era un poco picarón, mi hermano. Era un poco picarón. O sea, ah, ahora me estás diciendo que sí, era un poco picarón. O sea, a ver, picarón no es lo mismo que picaflor. Podés ser un simpático, un copado, buena onda, pero hasta ahí nomás, ¿viste? Antes de conocer a Andrea, obviamente. Claro, antes de conocer... Aclaramos, a ver. A ver, chicos, a ver, a ver. O sea, ah, es lo que me estabas diciendo, o sea, antes de conocerla a ella, era un atarrantín. Pero vos también lo conociste, ¿no? Como un tipo alegre y todo. Y después lo, viste, cuando decís, le ajusté las riendas. A ver, dejame pensar esto, ¿no? Quiero ver cómo es el panorama también, ¿no? ¿Cómo eran los amigos de Leo? Todos eran bastante... ¿Atarrantines? Sí. ¿Divertidos? Sí. ¿Para, atorrantes chantas o tipos copados? Porque vos decís, no, buena onda, sé divertidos, qué sé yo. ¿Qué, cómo eran? ¿Buena onda, divertidos? Eran, les gustaba mucho salir y divertirse y pasarla bien. O sea, vos conocías a los amigos, ¿no? Que era la primera vez que los conocías. ¿Lo estabas conociendo? Sí. ¿Viste cuando decís, hay un enroque, se cruzan todos? Bueno, ¿se conocían todos? A ver, a ver. Déjame entender algo. Concentrate lo que te voy a preguntar. Porque yo entiendo. ¿Viste? Esta fiesta que vos decís, che, vamos tres amigas. Bueno, llego tres amigos y nos vemos ahí. ¿Vos estuviste con alguien de la fiesta o no? Sí. Sí. A ver, pará. Pará, pará. Pará, pará. Te pido, te pido, te pido que sea la última vez. De verdad te lo digo. Es la última vez que escucho tu timbre porque no... Por favor, te lo pido. En serio, listo. A ver, a ver. Déjame ver esto. Déjame ver esto. Eran tres. Sí. Estas son las tres personas que estaban en la fiesta. Sí. Estas son las tres personas que estaban en la fiesta. Sí. Sí. A ver. Dejame hablar un segundo con la producción. Cortame el micrófono, por favor. Porque estoy sacando una conclusión que no sé si es cierta o no a mi cabeza. ¿Te ha cortado mi corto? Ahora volvió. Ahora sí. ¿Te hicieron lo mismo? Sí, sí. Está clarísimo. ¿Sí? No, no. Es que quería ver si hacía bien o no hacía bien en meter esta foto y exponerlo porque dije, nos vamos a cuidar con un tema legal o lo que sea. Digo, no sé, perdón. Lo pregunté y dije, no, está bien. O sea, podemos poner al aire esta foto. Se puede poner... No, no. Porque si no, me da cosa como diciendo... No, no. A ver. Déjame entender algo. Déjame entender algo. Agostina. ¿Sabés qué noto? Que no podés ni mirar a ella. No la podés mirar a ella. Siempre estás buscando mirar a otro lado. ¿Por qué no te animás a mirarla a ella, a ella, a ella? Bueno, a mí o a los especialistas. Siempre tu mirada se está evadiendo. Yo a ella la veo como una personalidad fría, ¿viste? Seca. Como diciendo, acá estoy, me planto. Lo dijo Laura recién. Ella sabe lo que viene a buscar. Todo fríamente. Sabe lo que viene a buscar. O está fríamente calculado. Quizás está desmoronando por adentro. Lo está haciendo por su hija. Y nunca he visto una conexión más maravillosa que una madre con un hijo. Desde el primer segundo que está embarazada hasta que lo tiene en brazos es tremendo, ¿no? A ver. Vamos a hacer referencia. Dejame ver lo que veo acá. En estas tres personas, ¿hay una persona que se llama Leo? Sí. Sí. Mi marido. Tu marido. ¿Me lo podés confirmar? Hay una persona que se llama Leo. Vos como hermana, está tu hermano. Es correcto. Ok. Vos me podés confirmar, hay una persona en esta foto que se llama Leo. Sí. En esta foto hay una persona que se llama Leo. Sí. Sí. A ver. Dejame pensar. Hay otro nombre. Hay otro nombre que es Nicolás. Sí. Sí. Perfecto. Y hay otro nombre que es Diego. Sí. Diego. A ver. ¿Tu marido es Diego? Mi marido es Diego. Digo, estoy pensando porque hay un montón de nombres. Digo, tu marido es Diego. Así. Tu marido es Leo. Sí. Perfecto. Tu marido es Diego, tu marido es Leo. Sí, así es. ¿Se entiende hasta ahora? Digo, yo también estoy tratando de entender. Son dos. O sea, tu marido es Diego, tu marido es Leo. Sí. Vos estuviste con Leo. Y vos me dijiste que estuviste con alguien. ¿Con quién estuviste? Con Diego. ¡No! ¡No! Vos estuviste con Diego. ¡Mentira! Pará, pará, pará. Ah, ahora saltás vos. Claro, pará. O sea, vos estuviste con el marido de ella. Vos estuviste con el marido de ella. ¿Ves que se cruzaron todos? ¿Cuál es el que sobró? Mentirosas. Pará, 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 dejame pensar. Una torrante, una trola, no. O sea, vos... Un segundo, un segundo, un segundo. Dos autorrantas. Pará, pará. O sea, es como que todos se cruzaron con los maridos de las respectivas mujeres que tenemos acá. Vos estuviste con Diego, te lo vuelvo a preguntar. Vos estuviste con Diego. Sí. Vos estuviste con Leo. Mentira. Entonces, miren cómo es esto. No, no, no. Porque digo, para mirarlo... Para vos decís mentira, pero dejá que entendamos nosotros. Mirá cómo están enfrentadas. Acá la estás viendo a Agostina y la estás viendo a Cristina. O sea, las dos compartieron una noche con la... Una noche no. Una con una relación formal y la otra, quizá un momento, con una misma persona. Se llama Diego, ¿ok? Son dos oportunistas. Un segundo, un segundo. Y después tenés a Andrea y tenés a Rocío, que compartieron a Leo. Sí, es lo que coincide acá en esta historia de amigos, de fiesta, de descontrol, de un accidente fatal. No nos olvidemos de eso, ¿no? Digo, a ver, a ver. ¿Tu marido te blanqueó en algún momento? Sí, estuve con una persona, tuvimos una fiesta, la pasamos bien, estuve con alguien o no. Jamás. Jamás. Para mí, mi marido es intachable. Ah, son todos intachables, ahora veo. Para mí no, para mí es muy fiel. No lo de las cuentas. No te dijo nada. A ver, chicos, por favor, no te dijo nada. Nada. No te dijo nada. No, no me comentó nada. ¿A vos te decía algo? Digo, estoy casado, tengo una esposa, o no, simplemente, bueno. No, no pregunté mucho porque fue una cosa una noche también. Fue una noche, se pasaron así, se divirtieron, unos besos, nada más. Sí, nada más. Chao. O sea, no fue algo tan profundo como lo de ella, que ella sí estaba... Vos sí estabas en una relación. Sí. Vos sí estabas viviendo esta situación sabiendo que él estaba con alguien. Mentira, todo eso es mentira lo que dice. Todo es mentira. Mentira. Es todo mentira. Sí, todo mentira. A ver, a ver, ahora entiendo algo, ¿no? Y tu marido, déjame entender algo, porque yo recién, la he escuchado a Laurita decir ¿Quién sobrevivió? Diego es el que... O sea, déjame entender algo, déjame pensar. ¿Tu marido sobrevivió? Sí. ¿Y está en condiciones de hablar? ¿Puede hablar él? Sí. Porque estás en un quilombo diciendo... Lo estás poniendo públicamente y dices, sí, sí, Diego tuvo un amante. ¿Tu marido fue el que sobrevivió? O sea, es la persona que se salvó del accidente. Diego, Diego me trajo acá. ¿Diego te trajo acá? Sí, está acá, me trajo. Lo puedo llamar para que venga y me aclare toda esta situación que está pasando. ¿Lo podés llamar por teléfono? Sí, lo puedo llamar. ¿Pero qué? ¿Está acá enfrente? ¿Lo podemos hacer ingresar? ¿Y lo podés llamar? Sí, sí, lo puedo llamar. ¿Y tenés celular acá? Sí, sí. Dale, llámalo, llámalo ahora. Llámalo ahora. Ah, mira, ¿dónde se guardó el celular? ¿Dónde se lo guarda acá? Pero pará, vamos a hacer una cosa. Pará, pará, pará. Para que sea transparente todo, si lo vas a llamar a Diego, si lo vas a llamar a tu marido, ¿estás convencida de que está todo bien? Ponle el altavoz, lo queremos escuchar todos. Acercátelo al micrófono acá y habla. Bueno, yo confío mucho en él. Si vos con esto, vamos a confiar todos, porque si no, estamos perdiendo el fuego. A ver, pone. A ver. A ver. Déjame ayudarte. Cualquier cosa con el micrófono. Ay, Diego Amor lo tiene que dar. Claro. Sí. Llamar. Ahora. ¿Estás llamando? Ahí está. ¿Estás llamando? Poné el altavoz. Ahí está, perfecto. Acercate al micrófono acá, mira. Ahí está, ahí lo vas a escuchar. Ahí está. ¿Se escucha? A ver. Lo está llamando al marido. Qué carácter tiene, eh, Cristina. A ver, a ver, chicos, a ver. Hola, amor, por favor, vení, por favor, rápido, que necesito que aclares esta situación, por favor. Pues si no sabe qué es. A ver, decíle que estás en el canal. Por favor, estoy aquí en el canal. Decíle si puede venir. ¿Puede venir, por favor? Ahora estoy tomando un cafecito. No, no, no. Decíle si puede. Terminé el café. Para hacer una cosa. Perdón. ¿Me pasas? Sí, sí, ahí te paso, por favor. A ver, ¿Diego? 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 Sí, sí, decime. Nico Magaldizzi, ¿cómo te va? Qué tal, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Te puedo mandar un productor para que te vaya a buscar? Que tu mujer necesita aclarar una situación acá en el programa. Sí, yo le voy a acompañar, pero no tengo problema. Bueno, si estás acá en el bar de enfrente, te vamos a buscar. Un segundito, no pasa nada. Ahí te vamos a buscar. Gracias. Listo. Bueno, tomó tu celular. Gracias. Ahí está, chicos. Creo que la primera vez que pasa que... Puf. Si vamos a blanquear las cosas, vamos a hacerlo cara a cara. Ahora, les pido... A ver, ¿saben qué pasa? Es como cuando vos estás jugando otro partido de fútbol y te llaman para una discusión de otro partido que no tiene nada que ver. Entonces, digo, lo vamos a dar acá. Y también les pido a todos, digo, desde el marco del respeto, no solo por sus amigos, sino por él, por lo que vivió, que seamos conscientes de que lo que va a vivir acá va a tener que blanquear si estuvo con ella o no estuvo con ella. O si el resto de los amigos vivió una doble vida o no vivió una doble vida. O sea, piensen en eso. ¿Ya lo fuimos a buscar, chicos? ¿Ya lo fuimos a buscar? Ok, gracias. Gracias. A ver. Perdón, no sé por qué se puso la... Ahí está. Estamos en vivo, ¿no? 14.40. ¿Fuimos a buscarlo? ¿Ya está? ¿Fuimos a buscarlo? Ok. Y si viene y dice, mirá, yo no te conozco, a vos no te conozco, sacan de acá, están todos armados. Oh, estas son las que nos conocemos una vez en Mar del Plata. Son dos plomos que no sé... Claro, ¿viste cómo decís? La famosa robadatos. No sé, o la famosa robadatos. Claro, ¿por qué no? Lo pienso yo. A ver, a ver, ¿me podés ayudar? ¿Me vas a ayudar con algo que hasta ahora no pregunté y no pogré cómo se me pasó? Y les pido disculpas a todos. Eh, de esta foto que está acá, de estas tres personas, ¿me decís quién es Diego? Diego es el chico que está de gorra. ¿El que tiene la gorrita? Sí. A ver, pará. Mi marido. Pará, pará, pará. O sea, se conocen, sí, se recontra conocen. Este es Diego. Sí, ese es Diego. Este es Diego. Pará, pará, yo voy a ir anotando acá. Diego. Mi marido. ¿Cómo tu marido? A ver, pará, ¿este es tu marido? Sí, mi marido es... Este es tu marido. No, pará, no sé si es el marido. ¿Eh? No, pará. Es mi marido. Chicos, pará, me lo pueden hacer un poco más fácil. ¿Vos estuviste con mi marido? Pará, pará, pará. Este es Leo. Él es Leo. Este era tu marido. Sí, él es Leo. Y a vos te dijo que se llama Diego. ¿A vos te dijo que se llama Diego? ¿Por qué te quedaste helada? Porque no sabías que era... Claro, como que dice que no entiendo nada, ¿me entendés? ¿Vos estuviste con mi marido? Esperá, pará un segundo, pará en un segundo, chicos. ¿Estuviste con mi marido? Pará en un segundo, pará. Pará, pará un segundo, pará. ¿Me están bicicleteando a mí? Sí. A Laura, al doctor Carpa, a Silvia. A ver, paren, relájense un poco porque si no es imposible. A ver, pará un poquito. ¿Vos estuviste con mi marido? A ver, paren un segundo. Este era Leo. Este era Leo. Leo, mi marido. A vos te dijo que se llama Diego. Yo lo conozco como Diego. Él es Diego. Él era Diego. Yo lo conozco como Diego. No, es Leo, mi marido. Pará, ¿con él estuviste vos? Sí. Yo estuve con Diego. ¿Vos estuviste con Diego? Sí, él es Diego. No. Perdón, perdón. Él no es tu marido. Perdón, Diego es mi marido. Pará, pará un segundo. No, pero pará. Pero el que estamos viendo acá, este es Leo. Leo, mi marido. Pará, dejame un segundo. Déjame pensar un segundo. Déjame pensar un segundo. Él para vos es... Uy, encima qué difícil. Estamos hablando de alguien que no está, chicos. De alguien que no... ¿Cuánto falta para que llegue este chico Diego? Está llegando. Ok. Ya está llegando, me están diciendo. Bueno, ahí va. Perdónenme que me pongo nervioso porque parece que nos están bicicletando a todos. Yo no entiendo nada. A ver. Sí. La persona que falleció se llama Leo. Mi marido. Tu marido. Sí. Este de gorra, ¿se llama Leo o se llama Diego? Leo. Se llama Leo, es tu marido. Es mi marido. A él venís a defender vos. Exactamente. Vos decís que él no hizo nada, que no estuvo con nadie. Pero escuchá bien, mujer. Digo, es increíble. Agostina, te lo vuelvo a preguntar y te pido... Pará, pará. Te lo vuelvo a preguntar. Acá no estamos para boludear, no estamos... Perdón la palabra. No estamos para faltar el respeto a nadie. Estamos hablando de una persona que no está. Estamos hablando de una mujer que hay acá adelante. Estamos hablando de un montón de cosas. Esta persona, te lo vuelvo a preguntar, Agostina. ¿Cómo se llama? Diego. Diego. Mentira. Diego. Es Diego. Mentira. Vamos a hacer una cosa. Tráeme a Diego. Tráeme a Diego, porque no entendemos si es Diego, si es Leo. Digo, no entiendo qué pasó o quién es. Acá, 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 acá. Acá, acá, bueno, pónganlo un micrófono rápido. Acá está. Acá está. ¿Cómo andás, loco? Ahí está. Porque va a decir que para qué estoy entrando acá. No tiene idea, me entendés. Acabo de llegar, te tomó un café, no tiene idea. A ver, a ver. Lo vamos a recibir a Diego, ¿no? Acá hay uno... Lo que está en la foto, aquí está en el medio. Ahí hay que está en el medio. Si la pueden ver, dice que está en el medio. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo te va? Acá andamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo podemos? Ubicate acá. Bueno, a ver. Te voy a contar qué es lo que está pasando. Yo ya sé más o menos lo que... O sea, yo tendría que explicar... ¿Te dijo algún productor? No, no, no. Tengo que... A ver, pará. ¿Vos sos Diego? ¿Vos sos Diego o no sos Diego? ¿Vos sos Diego? Sí, yo soy Diego. Ok, vamos a una cosa. Yo sé que viviste un momento de porquería, que fueron a vivir un buen momento a Mar del Plata, un emprendimiento, tuve un accidente, mueren tus dos mejores amigos, tus socios, y de vez es una porquería volver a revivir todo esto. No nos queda claro algo, porque acá hay una situación cruzada, en vivo, y estamos desde la 1 y cuarto de la tarde tratando de ver qué pasa, no conocíamos y nos empezamos a llevar sorpresas. Eh, a ver. ¿Cómo te sentís después de todo lo que pasó? Bueno, es una situación muy difícil. Nada, se me remueve todo y... Ok, voy a tratar de hacértelo lo más fácil posible, porque a veces lo voy a remarcar, ¿no? Yo te traigo acá, te llama tu mujer, te dice, Diego, vení para acá a crear una situación. Listo, venís acá. Vos sos Diego, ¿no? Sí, sí. Ok. Vos sos esa persona que te estaba yendo bien con tus amigos, que fueron a Mar del Plata a cerrar un negocio. El tema es el siguiente, yo con mis amigos éramos socios, viajábamos seguidos a Mar del Plata, porque tenemos una empresa pesquera. Bueno, nada, hace tres meses fue el accidente, la verdad que nada, fuimos, estuvimos en una fiesta. ¿Vos sos Leo? ¿Vos sos Leo? Bueno, el tema es, en realidad con mis amigos de toda la vida, nosotros antes de que pase todo esto, teníamos un pequeño juego en el cual nos intercambiábamos los nombres con... Se cambiaban los nombres cuando estaban allá, o sea, cuando salían a una fiesta se cambiaban los nombres. Era algo que hacía... Diego, pasaste a ser Leo. Sí. Leo, pero... Pará en un segundo, pará en un segundo, pará. ¿Vos la conocés a ella? Sí, obvio que la conozco. ¿Vos la conocés a ella? Estaba a la fiesta. Ok. ¿Vos la conocés a ella? Sí, ella... Tu esposa. ¿Vos la conocés a ella? Bueno... Ok. Sí. Sí, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes sabían de este juego o no? No tienen idea. No tengo idea. O sea, para vos él es Leo, no es Diego. Sí. O sea, ¿vos sos el papá de la hija de ella? No soy el papá. ¿Y lo decís delante de tu esposa así como si nadie? ¿Cómo? En realidad... Pará, 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 pará. Pará, pará. Déjame pensar algo. Pará, pará, porque yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, despedida. A ver, pará. Acláralo todo. A ver, vos... O sea, el Leo que vos estuviste... ¿Qué está diciendo? Pará, pará, pará un segundo. El Leo que vos estuviste hablando todo el tiempo, durante todo el programa, no es el Leo de ella, sino él. Sí. Que es Diego, en realidad. Sí. Él se llama Diego, no Leo. Se cambió el nombre. O sea, vos estuviste un año viviendo una relación con una persona... Digo, entendiendo esto, ¿no? Con una persona que decía ser Leo y en realidad es Diego. Él se llama Diego y su esposa es ella. Y te lo vuelvo a preguntar a vos. La hija que ella espera, ¿es tuya? Sí, sí. Sí, en realidad nosotros... ¿Y vos venías de Mar del Plata a dejar a tu esposa? Y nosotros no veníamos bien. No, sos un cararrota. ¿Y lo viniste a decir acá? O sea, ¿la viniste a acompañar sabiendo que esto podía pasar? La verdad es que yo no sabía cómo hacer para explicarle a ella que estaba vivo, no sabía cómo hacer para explicarle a ella. O sea, estaba muy nervioso. O sea, fue un momento de pensar mucho y yo ya la iba a contactar a ella y ya se lo iba a decir a ella, pero... O sea, vos le ibas a decir a tu mujer que la ibas a dejar y le ibas a decir a ella que te ibas a hacer cargo y que ibas a ser el papá y que querés estar con ella. ¿Vos estás enamorado de ella? Sí, obvio. Pará, pará. Déjame entender algo. Laura, ¿qué ves? A ver. Un vivo. Un sobreviviente, la verdad. La verdad, bueno, me alegro que estés acá porque por lo menos ahora esta criatura va a tener un padre en el club de los intachables que en paz descanse. ¿Car? ¡Guau! Me superó. Impresionante la jugada que hiciste. La verdad, chapó, ¿eh? Silvia. ¿Eh? ¿Cómo vas a ir una vida así? ¿Cómo hacen los estafadores así para vivir? La verdad es que no puedo abarcar tu cabeza, no sé. Y no sé cómo vas a vivir tampoco. Yo no entiendo nada. Ni qué le vas a dar a quién, no sé. La verdad. ¿Quieren entender todo? ¿Quieren entender todo? ¿Querés entender todo? Sí, sí. No entiendo nada. ¿Querés entender todo? Sí, no entiendo nada. ¿Querés entender todo? Sí, que lo explique todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pará, pará. Vamos a entender algo. Yo no sé si esto es un alivio o no. Andrea llegó acá diciendo, estoy mal. Mi pareja, mi novio murió en un accidente de tránsito. Él tenía una empresa, un emprendimiento de pesca. Viajaba a Mar del Plata. Cuando estaba volviendo de Mar del Plata, tenía un accidente, muere. Me toca la puerta. Hace unos días, una mujer que se llama Rocío, que viene a decir, vengo a recuperar lo que es mío. Tu marido estaba conmigo, tenía una vida de amante, te iba a dejar a vos. Y esa persona que están viendo ahí, en la foto, claro, esa es la persona que falleció. Él es Leo. Pero ¿saben qué? Como estos amigos, mientras viajaban, se cambiaban los nombres, tuvieron una fiesta, cada uno tomaba la vida de otro. Digo, no es que solamente se cambiaban los nombres. Cada uno era otro por un rato. Y aquel que se dio con este juego, que lo podés entender como perversión, que lo podés entender como confusión o como un grave error, fue Diego. Él se hizo pasar por Leo. Entonces acá el error, que esta chica que se llama Rocío, fue a buscar a la esposa de él, creyendo que él estaba muerto. Cuando en realidad él está vivo, él no se llama Leo, él se llama Diego, él está casado. Y ni siquiera sabe lo que él quiere. Su esposa está acá, se llama Cristina. Y le vine a decir en un programa de televisión, casi de sopetón, porque casi no lo llamamos, porque no sabíamos ni dónde estaba, ni sabíamos si había venido. Sí, te vengo a dejar. Sí, me hago cargo de este hijo. Sí, soy un gran mentiroso o un estafador. O no. O soy un tipo que encontró esta manera para jugarse porque no aguantaba más y lo único que quiero es dar amor. ¿Te sentís un estafador o te sentís que es...? Yo me siento que tienen que pasar y ponerse en mi situación. ¿Y cuál es tu situación? Ah, eso es un atorrante. A ver, a ver, a ver. Eso es un atorrante. A ver, a ver, déjame. ¿Cuál es tu situación? Nosotros ya no veníamos bien. Veníamos viajando con mis amigos todo el tiempo, se conocen personas. Y yo la conocí a Rocío y en realidad me enamoré. Y bueno, yo me enteré que iba a ser papá y no encontré la forma de... Bueno, yo necesitaba tomarme un tiempo para decírselo a ella, pero ya lo nuestro no iba más. ¿Pero qué sentís? Que todo lo del accidente también es como que lo se acercó de vuelta. Eso es cara dura. A ver, a ver. Y lo del accidente, ella me estaba ayudando mucho a mí con todo lo que había pasado. Algo pasajero seguramente. Y yo me sentía mal si se lo decía encima en este momento. ¿Vos sentís que ella es algo pasajero? Sí. ¿Hace un año que sale con ella, corazón? Sí. ¿Hace un año que sale con ella, que tiene otra doble vida, que va a ser papá, que tiene una hija y hoy un embarazo? ¿Qué sentís, Rocío? No sé qué pensar. ¿Sentís que te mintió? Sí. Vení, vení, por favor. Hagamos una cosa. Pará. Perdón. Ubicate acá. Ahí, quédate ahí. Ubicate acá, por favor. Qué atorrante. Enfrentate a ella. ¿Te alegra saber que está vivo? ¿Te alegra saber que él no murió en el accidente? ¿Te alegra saber que él, de alguna u otra forma, te mintió? ¿O te da tranquilidad? Porque no sé a quién conociste vos. Quizá Diego, tomando la vida de Leo, te empezó a mentir y dijo otras cosas, ¿no? Y vos te preguntás cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos estamos mintiendo todos? ¿Vamos por un buen camino? ¿Qué ves cuando lo ves ahora? Un farsante. Un farsante, un mentiroso. Sí. Una mala persona. O sea, vos pensabas que estabas buscando una persona muerta. So, su petiso aterrante. Ese se llamaba... A ver, a ver, pará. ¿De qué te reís? Perdón, perdón, ¿te reís de algo? No, no, de lo que me dijo, porque no es así, de ninguna manera. No es así, no sos ningún farsante. No, no, de ninguna manera. O sea, yo tengo que tomarme un tiempo y explicarle bien todo a ella, no acá, en vivo. O sea, yo ya te iba a contactar. Yo ya te iba a... Era un padre muerto y ahora hay uno vivo y encima es un mentiroso. O sea, es como... No sé, no entiendo nada. O sea, todo lo que vivieron ustedes... Perdón por lo de tu marido. Perdón. Ah, mirá, bueno. Porque falleció, no sabía. O sea, todo lo que vivieron ustedes fue una gran farsa, una gran mentira. Tres pibes que ninguno de ellos era ellos, sino que tomaban la personalidad de otro y que encima, nada, tuvieron la desgracia de tener un accidente y dejar todas estas historias inconclusas. Cuando lo ves, ¿qué ves en él? Te digo, la verdad, es que no puedo ver nada en él porque no lo conozco. ¿Ves un chanta? ¿Ves un tipo que le mintió a tu amiga? No lo conozco porque nos mintió todo el tiempo. Y a tu amiga, ¿qué ves de tu amiga, entonces? ¿O qué consejo? Me parte el alma. ¿Te parte el alma? Espero que pueda su hija tener un padre presente, pero la verdad es que no sé qué tipo de padre va a tener si hace estas cosas. ¿Sabés qué siento? Te lo voy a decir del corazón, Diego. Yo sé que viviste por un momento porquería y que debes estar viviendo el luto o lo que sea. A ver. Mientras ella se toca su panza o se acaricia la panza o está nerviosa, yo siento que vos te lo tomás como una gran picardía y no sabés el daño que estás generando. Cuando a veces veo, y perdóname que te lo diga así, pero te lo digo a los ojos. Cuando a veces veo que estoy mencionando las cosas, esa sonrisa, obviamente entiendo que son nervios, entiendo un montón de cosas. Pero te lo tomás como una picardía y la estás haciendo pelota a ella porque ella pensó que eras otra persona. Pensó que estabas muerto, loco. Pensó que estabas muerto en estos tres meses que vos no estabas. Ella pensó que te moriste. Viene acá con todo el valor del mundo, estando embarazada, a decirle a una señora, que en realidad es la pareja de un amigo tuyo que murió. Qué sinvergüenza. Esta persona que vos suplantaste murió, o sea, este Leo murió. Le vino a decir, dame plata. Ella con todo el dolor del mundo explicando quién era su marido ante miles de personas. Y vos venís acá diciendo, vos venís acá con la memoria de tus amigos o con lo que sea, casi entendiendo que lo que hicieron fue una picardía. Y lo que hicieron fue tremendo. ¿O te puedo dar un crédito más? ¿Sentís que lo que hiciste se te fue de las manos? ¿Fue una joda de un momento y se te fue de las manos? Yo lo único que puedo decir es que no sabía. Nadie tenía pensado que pase todo lo que iba a pasar y las cosas se fueron de las manos. O sea, no estaba en los planes de nadie que pase esto. O sea, a mí me... No digo que nadie me tenga que entender porque yo estuve muy mal con ella. O sea, la verdad que lo de mi pareja yo ya sabía que iba a terminar, no me importaba. Pero sí, no sabía cómo hacer para llegar a ella y... ¿Vos sentís que hoy te estás jugando en vivo decirle a tu pareja que no va más? Es que no me importa porque yo estoy enamorado de ella. ¿No te importa? ¿A vos te importa de ella? ¿Qué querés hacer? ¿Querés tomarte un tiempo a hablar con él? ¿Querés, no sé, volver a amar de plata? ¿Querés que te empiece a demostrar que él es Diego y que es la persona de la que te enamoraste? ¿Qué pensás hacer ahora? Yo estoy completamente enamorada de él. Pero llamado Leo, no Diego. ¿Necesitás explicaciones? Ok, ok. ¿Vos? ¿Lo que pasa cuando nos empecemos a acordar de lo de esa noche? Ah, sí. ¿Sabés qué? Vas a saber quién soy. A ver. Usted que necesita un tiempo, una charla. Y vos tenés ganas de estar con él. Y vos tenés ganas de estar con ella. Obvio, estoy enamorada. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Eh, Lucho, perdóname. Te agradezco por haber venido. Seguramente vos también tendrías una charla. Te agradezco por haber venido. Cristina, gracias por haber venido. La peor parte me parece que la lleva ella, ¿no? A ver. Andrea, sé lo horrible que debe estar pasando en vos. Toda la sensación horrible que debe estar pasando en vos. No puedo creer que me haya engañado. Te agradezco. Te agradezco por haber venido. Agostina, te agradezco por haber venido también. Gracias, gracias, eh. A ver, vamos a cortar todos los micrófonos porque yo creo que empiecen a insultar o lo que sea. Yo no sé cómo reaccionan después de acá, ¿no? Se pueden agarrar de la mano y empezar a vivir la vida juntos, ¿eh? Puedan irse por allá. Gracias. Puedan irse por allá porque va a haber enocos, va a haber un montón de cosas. Seguramente necesitarán una charla. Cerremos todo. La verdad es que ha sido una historia tremenda, ¿eh? Tremenda de mentiras, de engaños, de doble vidas, de embarazo, de muerte, de un montón de cosas que nos hemos sorprendido un montón.